Hemos venido al Museo Yasso para ver una exposición que va a estar aquí hasta el día 30 de noviembre. ¿Qué cosas vamos a poder encontrar aquí? Hemos traído una colección de piezas arqueológicas originales, excepcionales, del Museo Arqueológico de Cataluña y otros museos catalanes, que nos permiten reflexionar y conocer cómo era el concepto de la belleza en la antigüedad, principalmente en Grecia y en Roma, y cuáles eran también los usos y costumbres en relación con la moda, la vestimenta, el peinado, el maquillaje. Si te parece, vamos a dar una vuelta por el museo y a ver qué cosas encontramos. Venga, adelante. Una cabeza femenina que tiene un peinado bastante curioso. Utilizaban todo tipo de trucos, exactamente igual que hoy en día cuando nos queremos hacer un peinado sofisticado, tenemos que acudir a trucos como utilizar postizos o las extensiones que están tan de moda hoy en día, en la época romana hacían exactamente lo mismo. Los peinados masculinos, pero sobre todo femeninos, podían llegar a ser espectaculares, sofisticadísimos. Y en este caso vemos, por ejemplo, cómo tiene esta especie de tupé, con todo este detalle que vemos en el bronce, además de los rizos muy cerrados, o luego, si nos fijamos en detalle por detrás, vemos también la elaboración de una trenza que se va enroscando en la nuca a modo de moño. Era tan importante el peinado en la antigüedad, que muchas veces podemos datar las esculturas, podemos saber en qué época se realizaron por la moda del peinado. Si yo gastaría en la época romana, en mi que se iba a hacer yo peinados... Sí, pero al ser chico, en ese sentido estaba limitadísimo desde el punto de vista de género, ¿no? No había libertad absoluta. En tu caso, podrías haber elegido entre dejarte el flequillo como lo tienes ahora o echado para adelante, ¿no? Podrías haber elegido, pero solamente según la época, si dejarte barba o no. Por ejemplo, los emperadores del primer siglo después de Cristo van perfectamente afeitados, pero a partir de la época de Adriano, que llega al trono de Roma en el año 117 después de Cristo, se pone de moda la barba y el bigote. Vemos aquí que tenemos como una espátula o no sé lo que podría ser exactamente. Lo que vemos en estas vitrinas tiene que ver con las prácticas de higiene. Los romanos era muy raro que tuvieran baños en el interior de las casas. La mayoría de los ciudadanos acudían a bañarse a las termas. Y las termas también funcionaban en muchas ocasiones como los gimnasios de hoy en día. Lo habitual era que los atletas se cubrieran el cuerpo con aceites antes de llevar a cabo la práctica deportiva. Y después pasaban a las termas a bañarse. Pero después de haberse revolcado por el suelo con las luchas, con los distintos ejercicios físicos, era un poco porquería pasar a las piscinas de agua sin bañarse. Y aquí es donde entraba el estrígilo. Con esta espátula que vemos lo que hacían era ir raspándose el cuerpo, limpiarse todo el aceite y toda la porquería o el polvo que se les había ido pegando durante el ejercicio físico. Aprovechaban también para hacer una exfoliación. Hoy en día lo hacemos con distintas cremas y distintos productos. En aquel momento con este objeto. Y ya después podían pasar a bañarse a las termas. Que hablando de quitar y hablando de estrígilos, también es interesante comentar que la práctica de la depilación también estaba a la orden del día en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Conocemos las pinzas. Ya otro tipo de métodos más similares a la cera o cuestiones de ese tipo, no los conocemos, no han sobrevivido hasta nuestros días. Pero en muchas ocasiones en los yacimientos arqueológicos encontramos pequeñas pinzas en bronce de depilar con las que sabemos que podían quitarse el vello como hacemos hoy en día. Hoy en día las mujeres se maquillan, pero antiguamente supongo que también. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, el inicio del maquillaje que tenía que ver sobre todo con la pintura de los ojos no era exclusivamente por funciones estéticas, sino que también utilizaban algunos polvos minerales como elemento desinfentante. Les ayudaba a tener protegidos los ojos y también a rechazar los mosquitos o los pequeños bichos que podía haber en una zona como el Antiguo Egipto, a orillas del Nilo. En Grecia y en Roma tienen sobre todo estos componentes estéticos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, distintos recipientes de vidrio que utilizaban para guardar esos productos con los que podían llegar a maquillarse. Normalmente nos aparecen los recipientes totalmente vacíos, pero en ocasiones los arqueólogos tenemos suerte y podemos encontrar recipientes como este que vemos aquí, en el que se encontró restos de algún tipo de elemento. Llevaron una muestra a los laboratorios y se demostró que lo que había en su interior era col. Es un tipo de polvo normalmente de color negro o gris oscuro que se obtiene también de productos minerales y que todavía hoy en día es muy utilizado en el norte de África como maquillaje de ojos. Lo que hacían era guardar ese polvillo en el interior del ungüentario de vidrio y después con pequeñas espátulas cogían un poquito de polvo y se lo untaban sobre el párpado para hacer la característica línea negra, el eyeliner que decimos hoy en día, que también seguimos utilizando. Ve aquí una figura que justamente lleva el mismo pendiente que llevo yo en la nariz. Realmente tenemos muy pocos testimonios de este tipo de prácticas ornamentales. Por ejemplo, la perforación en las orejas sí sabemos que existían porque encontramos muchísimos pendientes, ya incluso desde época prehistórica. Casos como este que vemos aquí con un piercing en la nariz ya es mucho menos habitual y realmente no tenemos testimonios arqueológicos. De hecho, esta figura que vemos aquí, que es una figura funeraria, es la pieza más diferente en ese sentido, ya que proviene de la isla de Ibiza y se trata de una pieza asociada con la cultura cartaginesa.